La pandemia sanitaria ha cambiado nuestras vidas, por eso pensamos que tenemos que cambiar nuestras ciudades. Así, el Grupo de Más Madrid Ganar Móstoles vamos a elevar al Pleno Municipal una propuesta llamada Móstoles en la Calle, para ganar espacio público para los peatones, para comercios, para hostelería, para actividad cultural y para práctica deportiva, ensanchando aceras, abriendo los parques infantiles, sacando los comercios a la calle y aprovechando las plazas y los parques públicos para la actividad cultural y deportiva. Hay abundante evidencia científica de que la mayoría de los contagios se producen en interiores, por aerosoles, y que el exterior es la zona más segura para poder hacer vida. Por eso vamos a elevar esta propuesta de Móstoles en la Calle. Móstoles en la Calle